A este maravilloso grupo, creo que están entre 3 y 10 años y creo que hay que apoyarlas un poquito para que en su día, pues también como no sean grandes bailaoras y grandes bailarinas. Vamos a recibir al grupo Salinas con alegrías Isla del Guadalquivir. Gracias. Salinas con alegrías Isla del Guadalquivir. 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 Lo corto, ayúdame para mí, ayúdame para mí, o pues a ver o mejor, ayúdame para mí, seré de mí. ¡Aplausos! 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 Bueno, yo tengo una noticia muy especial con el número que viene ahora porque parece ser que este número fue presentado el año pasado en un evento y ha sido un número de tantísimo éxito y tantísima gente que no pudo verlo que, bueno, pues parece ser que le han pedido a Lely que por favor lo trajera de nuevo Así que, señoras y señores con todo mi cariño tengo el gran placer de presentar ante todos ustedes un número muy especial se llama Alfileres de colores interpreta como no en la ley de arte español clásico y flamenco ¡Au Andalus! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!